Este caso está ahorita bajo un tratamiento, está en aislamiento en un centro de salud. Es un joven de 26 años de sexo masculino que está en buenas condiciones. Luego de confirmarse la existencia de un caso sospechoso de viruela del mono en Santa Cruz, las autoridades aseguran que no es altamente contagioso ni letal. Ya que el contagio de esta viruela símica o viruela del mono es de cuerpo a cuerpo, o sea, a través del contacto de la piel, de las lesiones eczematosas que tiene el paciente con una piel sana, o a través de secreciones del cuerpo, fluido, saliva, transmisión sexual, manipuleo de sangre. Entonces el contagio no es de alta transmisibilidad, es un contagio de cuerpo a cuerpo. Pero que se debe cumplir con los siguientes protocolos. El hecho de ya tener nosotros el uso del barbijo, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento, ya nos protege de por sí hasta de esta enfermedad. Lógicamente hablan en los protocolos que el aislamiento muchas veces no necesariamente tiene que ser un centro de salud si el paciente está en excelentes condiciones. Sin embargo hay que tener una vigilancia epidemiológica. Y aquel paciente que presente las lesiones similares en la palma de la mano, en la planta de los pies o en la cara, acuda a su centro de salud más cercano, que inmediatamente nosotros estaremos encima del paciente. ¡Gracias!